Gracias por ver el video. Regresen a las líneas. Una, dos, tres. O como veníamos. Veníamos cuatro líneas. Señores, acomoden tres. Toca ya tres. Primero, una adelante. Maren. Primero, un saludo. 2 postes 1 postes 1 postes Si yo miro a la izquierda. Lindos carajos, que lindos carajos. 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 Que lindos carajos.